¿Y de verdad son en oro? Vean, cueros en oro muchachos 24K Que vaina tan loca par Que tranza la garbanza muchachos ¿Cómo están? ¿Qué dice la banda? Muchachos, el día de hoy Estoy en San Victorino Y estoy en un lugar muy especial muchachos Y estoy con una persona muy especial Aparte de eso, tiene que ser Especial al cuadrado perro Estoy con el señor Diego Andariego ¿Qué dice mi perro? La banda de los Nocopeo ¿Todo bien? ¿Qué más Diego, cómo vamos? Pues bien marica, acá contento de estar acá Haciendo una colaboración aquí Para el canal de Cris Un lugar que, pues, es más me dice Que esto es puro lleno de vicio Entonces dije, bueno, eso es lo mío Camine perro, ¿quién dijo miedo? Estamos acá en Metro Centro Que pues, si ustedes son conocedores De todo el asunto del consumo de marihuana en Bogotá Vicio, vicio Saben que acá se consigue de todo Vamos como a documentar Qué tipos de cosas y artilugios Vamos a conocer, ¿va? Vamos a ver qué onda muchachos El primer piso es de vainas Como de camisetas Y de estampados Y como de ropa Pero también hay islitas Como la que ustedes están viendo Que se ve el Todo el tipo de cosas De consumo de marihuana O consumo de Nicotina incluso Sí, porque estos son puros vapeadores, ¿no? Sí Sí, sí, estos son vapeadores Y estas son las esencias Exactamente Fanta Fantasio Frutas Brownie Y eso sí parece Como un ax Parece un desodorante Sí Pero hay un montón de cosas Vea eso Yo no O sea, yo no sé Los bong Estos que vienen como con agua ¿Cuál es la finalidad De esos De esos bongs? Vamos a ilustrar al señor Diego Acá en el consumo de cosas Tú llenas el bong A ver, busquemos donde haya un bong Aquí, aquí Esto está más fácil Sí Es una máscara Digamos, esto es un bong Ajá Entonces Es el señor Mitzis El señor Mitzis Entonces el bong Uno lo llena de agua ¿No? Y tú le pones aquí La hierba ¿No? Y la boca Pues tú fumas por acá O sea, tú pones la boca Ahí donde En la parte de aquí arriba Ajá Entonces uno llena de eso De agua Con el fin De que Digamos que entre un poquito Menos Contaminado El plon Porque es que Al pasar por el agua El agua hace como de filtro Ah O sea que igual O sea, el humo pasa A través del agua Sí Sí, porque tú succionas Entonces tú empiezas a succionar Y pues Tiene que salir De algún lado del aire Entonces Eso tiene un huequito Aquí se ve que tiene como Una caperucita así Tiene un huequito Y uno en el huequito lo tapa O sea, uno le pone el dedo Y uno Carbura, carbura Y luego Que le quita el dedo del huequito Y Ahí es donde uno Se pete Los Los Prohibidos Y también eso debe enfriar el humo Exacto, sí Sí, sí, también le puede dar Incluso usted le puede meter En vez de agua Le puede meter Alcohol ¿Ah, sí? Sí Y usted le Le queda con el saborcito Sí Ah, oiga, severo Sí, bien interesante Este mundo del consumo, Diego Únete ¿Quieres saber más de consumo? Yo acá ya ando al Diego Al mundo de la perdición Y estas otras botellitas También son como Bons Miniaturas ¿O qué serán? Sí Sí, sí, tal cual Eso es un bong Pero en miniatura Vean Y estas son pipas Cumple dos funciones, ¿no? De pipa Y de consolador Uy, pues si usted se mete eso, Diego No me le conocía esas mañas ¿Quién sabe la traba uno Que termina haciendo? No me conocía esas mañas del Diego Me preocupa es que como es de video Ahí se le rompe Una ruptura Y eso sí es peligro Usted se ha visto ese video, marica De... No lo mencione Que sí lo he visto El de la compota Se le rompe la compota Uy, marica Me entendió Este... Está degenerado de una, güey Pero eso no es degenerado Es que eso era En la prehistoria del internet Salían esas cosas así todas De esos videos De no puedes ver más de dos minutos de esto Exactamente Y que es una mierda Y efectivamente, no Eso fue una tortura Ver esa mierda Manoplas Manoplas Pero esta sí es Chapa manoplas Aquí también se pueden conseguir Tipos de estos accesorios Vean Estos son chapas Estos son manoplas Estos son más manoplas Por si ustedes tienen problemas Si son youtubers de la calle Hay un montón de cosas Acá también Estos son Creo que encendedores Y esto, vea Esto sí ya es Un termómetro Este es un encendedor Aquí bota candela Encendedor para bebés Sí Los primeros plonios Chéquense acá También, o sea Este centro comercial De una vez le cuento a Diego También es de encontrarse Muchas cosas Para la gente que tatúa Entonces si ustedes son tatuadores Aquí se pueden comprar agujas Se pueden comprar tintes Se pueden comprar Estos cositos Que estos son para las máquinas de tatuar Para ponerla en el piso Y controlarla Yo no sé mucho De eso de tatuajes Pero aquí se pueden conseguir De todo En partes humanas Cuando uno necesita Ah, güey, un pie Muchachos Se les cae el brazo Pues vienen acá Ah, perro Metro centro Me compró el brazo Sí, el domingo A las 10 de la noche Ay, qué puta Se me olvidó el pie Pues vienen acá Y ahí está el pie disponible Oiga, pero Qué montón de cosas Que hay acá En serio Este centro comercial De los mejores Sí, a lo mismo Tienen una ternal Ahí está, güey, como pipas De dominó Sí, esas eran pipas De dados Sí, es una pipa Pero pide que esto De dominó De dominó Este es danza Una chimba De astronautas De astronautas De alindeas Está bacano De calaveras Oiga, ahí bacano En serio Hay mucha variedad Está pipinillo rico Tan bacano Vean, vean muchachos En serio Vean muchachos, en serio Diego nunca había venido aquí ¿Cierto? Pues sí había venido Porque aquí yo mandaba Estampar unas camisetas Pero pues O sea, de pasadita Y ya O sea, no No como Ponerme a detallarme Y a ver las cositas ¿Qué tal le ha parecido? Pues la verdad Es bastante curioso Es bacano O sea, hay cosas No solo de consumo Sino de la cultura También del consumo No sé De las camisetas Los collares Las vainas Entonces es un centro comercial Súper diferente O sea, tiene cosas bien distintas Que no se encuentra Por ahí En cualquier otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Y qué precio tienen los cueros ¿50 mil pesos? Sí se fumó esos 50 mil Estos sopletes Se llenan Con este gas Que está acá Estabas arruinpado Que el gas Fuera como algo De consumo No, no, tampoco. De hecho, en estas tiendas no venden marihuana, sino venden son los artículos que se necesitan para fumar marihuana. Eso es algo bien curioso, ¿no? O sea, no crean que venir acá es como a venir a comprar yerba, ¿no? Aquí se consiguen las pipas, los bons, los sopletes, los grinders, todo tipo de cosas para fumar yerba, pero yerba no. Eso es lo más fácil de conseguir, la realmente está en cualquier lado en Bogotá. Sí. Estos son tabaco. Eso es tabaco. O sea, el tabaco aquí lo venden para que usted compre el tabaco y usted se arme sus propios cigarrillos. Entonces usted compra eso y como armarse un porro, pero pues con tabaco. Y sale más barato. Sí, visualmente es bonito. Sí. Daniel nos cuenta que este centro comercial no es tanto de consumidores, sino de la gente que quiere empezar a ser como distribuidora, de cierta manera, como vender los productos. O sea, acá viene la gente a surtirse, viene la gente a comprar productos al por mayor. Exacto. ¿Y cuánto vale una pipa así de estos al por mayor? Manejo es de 700 pesos. Uy, ¿en serio? ¿700 pesos la unidad? Sí. No, 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 no. ¿El por mayor? El por mayor. ¿Desde una docena, sí? Sí. Ok. Por lo general. ¿Es de 700? Desde el 10. Qué hermoso, sí. ¿Cómo es que se llama esta maderita? Macana. Claro, estas son las más baratas, sí. Sí, son económicas. Sí. ¿Y esto es con tagua? Tagua Macana. ¿Tagua Macana? Oiga, artesanal, bonito. Sí. Y más elaboradas, más caras, ¿cuál es la pipa más costosa que tienes que tú vendes? En cuanto a pipa, acá. Bueno, pues lo que le digo, para surtirse. Sí. O ya sería un... ¿Esto es de plástico? ¿Es como silicona? Sí. Ah, esto es un bonk, un mini bonk. Oiga, ya funciona eso. Oiga, y esto es... Silicona. ¿Silicona? Sí. Mejora la experiencia. La silicona no permite que el recibo quede pegado, entonces no... No hace terapia. Pues no se ensucia tan rápido o tan fácil. Pero, ¿podrías decir que es mejor la silicona que el vidrio? Es que depende del objetivo. ¿Sí? Sí. Acá en silicona si tú fumas extracciones es súper, 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 súper. Porque no la extracción es mencochuda, entonces no se pega. Se puede limpiar fácil. En el video sí se pega. Ok. No sabía de eso. ¿Extracciones y extracciones es como lo del wax? Exacto. Sí, el wax es una de las formas como se le llama la extracción. Ah, o sea que extracciones es eso. Sí. El wax son las extracciones. No, es un método. Ah. Sí. Entonces el wax se hace con solventes. Sí. Pero el wax no es como el comprimido de los cogocios de la marihuana y sale ese aceitico? No, eso se llama rossin. ¿Cómo? Rossin. Rossin. Es la técnica con cómo se maneja. O sea, el rossin es con temperatura, presión y calor. Sí. El wax es con solventes. Ah, ok. O sea que el wax es sintético? No. No, lo que pasa es que hay diferentes nombres. Es por la textura. El wax es una textura que es ceroso. Hay crumble, hay rossin life, hay rossin, hay rossin. ¿Tú amigo tienes blones? Mira, nuestro negocio se llama la casa del blon. Sí. Acá puedes encontrar todo para surtir tu negocio. Ok. Todo, todo. Entonces vendemos papeles, pipas, productos para extracciones, vaporizadores. Manejamos más de 14, 15 marcas de blonds. Tenemos cerca de 50 modelos de pipas. En general te podemos ofrecer de todo, de todo, de todo, de todo, para que puedas surtir tu negocio. Un smoke shop. Este tiene trillador, tamiz y acacá el kif, que es como le llaman al polvillo que suelta el cannabis. En realidad le dicen polen, pero eso se llama kif. El polen es con lo que se embaraza la planta hembra del cannabis. Por eso no se llama polen. ¿Tiene algún efecto que ahí viene con palita y todo? ¿Tiene algún efecto diferente el kif? Claro, porque ahí se contienen los cannabinoides, los tricomas. O sea, que es como más puro. Sí. Más concentrado. Por decirlo así. Exacto. Las extracciones. Ese es el éxito de las extracciones. Que la extracciones es lo que la gente realmente disfruta de cannabis. Ah, esto es imantado. Sí. ¿Y aquí entonces? Son severas cosas, son severas cosas, ¿no? Entonces aquí se pone la hierba y aquí nos pone cimita ahí. Exactamente. ¿Cuánto vale uno de estos? Esto es metal. Uno, veinte mil pesos así, grande. Y este, seis mil pesos. Ah, es barato. Varía con respecto al material, ¿no? Realmente. Sí, lo que varía es la calidad del material. Y yo me acuerdo, o sea, yo he visto como que hay gente que cuando... No, 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 que cuando lo giran suena como trrr, trrr. Sí. ¿Eso por qué es? Porque el cannabis bota resina. Entonces cuando bota resina se empieza a acumular. Entonces por eso es que se traba. Sí. Se traba también. Nunca has dicho mejor dicho. Se queda muy tieso. Sí. Para eso hay limpiadores. Y para eso un tip. Con alcohol. ¿Alcohol? Sí, alcohol. Pues ya saben muchachos, vengan acá a la casa del Blon a hacer la compra a Daniel. 4'14, metro centro. Esa vaina. Casi 4'20, vea. Sí, solicité un catálogo al por mayor. Envíos a todo Colombia. Ahí que hace un boli, güey. Pero vea ese grinder. Eso es un grinder, ¿cierto? Muy grande, ¿tú? Sí. Gracias. Y me parece una red. Vean, Big Life. Pero muy grande, güey. ¿Quién se va a fumar todo eso? Sí, yo sé. Sí, yo sé qué merda. El Cris. Y de hecho, vean que venden como también para autocultivo, ¿no? Sí, sí. Todo esto es para autocultivo. Porque esas luces saben para... Uy, vean eso, es que es retro. ¿Y esta vaina? ¿Será que esto es lo que utilizan para la distracción? ¿Es lo que decía el hombre? Sí, no sé. No sé, ni idea. Tocaría preguntarle. Pero miren, todos estos son luces para autocultivo y aquí hay una plantita. Veanla ahí. Uy, qué hermosa que está. Divina. Divina. Con su ambiente controlado. Con su vaina. Sus fertilizantes o lo que sea esto que haya acá. Un montón de cosas, muchachos. En serio, lo que necesiten. Este local se llama Big Life. ¿Vale, muchachos? Queda en el cuarto piso de Metro Centro, en la esquina. Entonces, por si quieren venir a averiguar para su autocultivo, para sus cosas, pues ya saben dónde pueden venir. Voy a dar ahí las redes sociales. Listo, muchachos. Como pudieron observar, esto es Metro Centro. Bueno, muchas cosas de tatuajes, muchas cosas para consumir marihuana, para autocultivo, para trillar, para pegarle, para un montón de cosas. Camisetas. Me acabé de comprar una balaclava que me va a servir para unos videos. Pero bueno, muchas cosas. Y para unos asaltos. Y para unos asaltos. ¿Qué tal un fleteo que salga? Pues uno camine, güey. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te pareció la experiencia? Sí, pero la verdad es que nunca me ha metido aquí a detallar y a encontrar. Y me pareció muy bacano que es una cultura muy grande. O sea, queda al lado de la Plaza de la Maniposa y queda cerquita la Jiménez. O pueden llegar por la décima, Estación San Victorino. Se bajan y caminan una cuadra hacia el sur y llegan. Es muy fácil de llegar. Sí, de hecho, acá se alcanza a ver el túnel, el pasadizo, el subterráneo que atraviesa la décima. Qué parce, qué ching va a hacer una colaboración con el Diego. Sí, se debe ver. Vayan al canal que también... Dos videos, el video que grabamos para mi canal va a estar el domingo. Y este video, este también lo deben estar viendo el domingo. Entonces, terminen de verse este y se van para mi canal a ver una poyota de video. Ya saben, muchachos, estamos hablando. Cuídense mucho y nos vemos. Suscríbanse al canal del Diego. ¡Uh, no hago feo! Chao.